El compañero Eliezer Ramos tiene más información sobre el último incidente en donde se vio involucrado el representante Georgie Navarro y los procesos judiciales al respecto, Eliezer. Bueno, Quique, el último incidente de Georgie Navarro de su lista de incidentes fue el pasado, debo corregir, el primero de octubre, cuando este salía de un concierto en el Coliseo José Miguel Agrelot, llamado El Choliseo, este en el parking aledaño al lugar del concierto, una persona, él alega que William Bass lo agredió, por lo cual hoy estaba supuesto que le iban a someter cargos al artista William Bass por esta agresión. Pero Quique quedó suspendida. La razón por la cual se suspendió esta vista, Georgie Navarro nos comenta. Hoy se supone que se iban a erradicar los cargos en fiscalía contra la persona, pero la gente del CIC tenía que realizar unos allanamientos después de las 11 y si se metía a fiscalía no le iba a dar el tiempo, así que me pidió posponerlo. Me pidió fecha, yo le dije que la semana próxima le di dos días, pero fue mi colegio juega, así que estamos en espera que ella ayer hubiese hablado con los abogados de la persona para indicarle que no se iba a erradicar hoy la denuncia, que sería la semana próxima, con los videos y toda la evidencia que ella ha recopilado desde aquel momento hasta el día de hoy. Los allanamientos no tienen que ver nada con el caso tuyo. Es algo que ella tiene de su trabajo, otro caso que le urgía hacerlo hoy era urgencia, realizarlo, por eso me pidió anoche o ayer por la tarde que se podía cancelar, le dije que estaba bien porque ella era la que llevó el peso de la prueba sobre eso, así que estoy en espera a la fecha nueva. Te pregunto, ¿a ti te urge que este caso se radique, o sea, se vea en su forma? Claro que sí, porque se tiene que poner un detente, aquí hay que respetar a los servidores públicos, no importa la ideología que uno tenga, así que podemos convivir como todos buenos puertorriqueños y hay muchos buenos amigos que son personas de diferentes ideologías y comparten conmigo, con otros compañeros legisladores, alcaldes o políticos, no importa la posición. Y hay que ponerle un detente que tú no puedes, por tu creencia, imponer o si ves a uno, seamos sinónimos de agresión verbal o agresión física y eso hay que detenerlo. Quique, este no ha sido el único caso de la cual Georgie Navarro ha estado involucrado en los últimos meses o diría yo bastantes años que lleva con una racha. Lo cierto es que siempre ha salido bien, vamos a ver si en esta ocasión este caso de agresión contra William Bass va a prosperar en los tribunales. Sin embargo, tengo que hacer el hincapié de que este es el segundo caso, desde que comenzamos este programa, donde los procesos se han visto retrasados por falta de personal. ¿Cuál es el problema? ¿No hay suficiente personal? ¿No hay suficiente recurso humano para llevar a cabo los procesos que sean rápidos y expeditos? O sea, ¿qué está pasando? O sea, porque son cosas que no hacen sentido.